¿Qué es la semifinal olímpica? Nosotros estábamos muy confiados porque para nosotros era una oportunidad única, ¿no? Jugar una semifinal olímpica. Y bueno, sabíamos que Estados Unidos era el gran candidato a priori, ¿no? Por nombres, por historia. Pero también sabíamos que era un equipo irregular y que era un equipo que le podíamos ganar si hacíamos las cosas bien y estábamos concentrados. Ganar ese partido era asegurarse una medalla, que era lo que habíamos ido a buscar. Y el equipo de Estados Unidos era un equipo completamente distinto al de Indianápolis. Sabíamos que no podíamos aflojar un segundo porque son equipos, son jugadores que, bueno, que si vos aflojas, ellos tienen todas las herramientas para levantarte un juego. Entonces no podíamos mirar el tablero prácticamente. O sea, estábamos 10 puntos arriba y para nosotros era como que estábamos un punto abajo. Era más eso, ¿no? Pensar que ya teníamos la medalla que, bueno, otra vez le ganamos a Estados Unidos. Eso ya no... el rival no importaba. Era el hecho que, bueno, que ya asegurábamos una medalla. Ni bien terminó el partido con Estados Unidos, que volvemos a la villa, nos juntamos todos en una habitación. Hablamos que estábamos otra vez ante la chance de hacer algo muy grande, muy importante, que lo habíamos perdido hacía dos años y que otra vez no lo podíamos dejar pasar. Entonces, bueno, fue ahí sacarse la euforia de haberle ganado a Estados Unidos e irse cada uno a su habitación a empezar a descansar porque al otro día teníamos el partido más importante de nuestra vida. Estar en mi casa y ver la medalla es algo, o sea, un orgullo enorme. Verla ahí y pensar, uff, esto es muy grande, o sea, es muy grosso tener una medalla de oro olímpica en mi casa y haberla ganado con un grupo de amigos prácticamente. Algo que era impensado y que era un sueño de chico que, bueno, que era un sueño, ¿no? Que decía lo que debe ser ser campeón olímpico. Es una sensación muy difícil de explicar porque tenés ganas de reírte, de llorar, de abrazar al que se te cruza. Es una, creo que es el máximo de alegría que uno puede tener como deportista. Una historia de vida para cada uno de nosotros increíble, ¿no? Para contar a nuestros hijos y a nuestros nietos para siempre.